Bueno, hoy tenemos con nosotros a Asun Berbegal, gerente de The Kitchen, que es nuestra tienda de cocinas alemana preferida, que como es su costumbre, nos trae además un tema muy interesante, los alimentos en la cocina. Asun, ¿qué tal? Buenos días. Laura, buenos días. Interesante tema este, ¿eh? Cuéntanos. Pues sí, mira, tantas veces que he venido a este espacio de COPE Zaragoza y pocas veces hablo de para qué sirve realmente una cocina. Es verdad, es verdad. Y bueno, hoy toca hablar de una función básica en las cocinas, aparte de cocinar nuestros alimentos y limpiar los útiles que usamos para cocinarlos. Una función básica, como decías, será guardar los alimentos, almacenarlos, ordenarlos y saber dónde y cómo conservarlos largo tiempo para un estado óptimo. Es verdad, Asun, que venimos con la compra de la semana y luego no nos cabe nada en los muebles de la cocina. Es que esto pasa. ¿Alguna idea? Mira, Laura, en las cocinas grandes, obviamente, esta circunstancia se minimiza porque hay más mobiliario en general para que quepan más cosas. Pero en cocinas estándar, como tenemos la mayoría, nosotros, los profesionales de la cocina, debemos diseñar concienzudamente bajo las necesidades familiares y de usos de vida. En The Kitchen, Laura, tenemos claro que para el almacenaje contamos con nuestro fabricante alemán, Nolte, que fabrica sistemas de almacenaje cómodos, prácticos y al alcance de todo el mundo, para que cuando llegue con la compra, en un plis plas, queda todo ordenado, quepa todo y fundamental también, quede bien almacenado hasta su uso. Bueno, me encanta. Ya me hacen los ojos, bueno, los oídos, chiribitas, Asun. Cuéntanos. Laura, son sistemas funcionales implementados en mobiliario adaptables a todo tipo de cocinas. Por ejemplo, columnas extraíbles de extracción total a modo de carro, de anchura 30-40 centímetros, con baldas metálicas que podemos subir o bajar a nuestra comodidad, dependiendo de la altura de los alimentos que vayamos a almacenar. Tiene diferentes alturas, hasta 25 metros, con lo que lo hace caballo ganador a cualquier otro sistema de almacenaje, porque además podemos acceder a los alimentos bien desde la izquierda, bien desde la derecha. Es fabuloso, claro. Sí, sí. Y tenemos una visión total de lo que estamos buscando en un momento. O bien, Laura, puertas abatibles con sistemas extraíbles en grandes formatos, con gran resistencia de peso. Incluso te diré que salen cajones extraíbles de muebles columnas para aquellas personas que prefieran este sistema de almacenaje en columna. Ya ves, Laura, que el cliente en The Kitchen lo tiene muy fácil para todo tipo de almacenaje. Sí, señor. Todo ordenado para saber qué comprar y qué no comprar a un golpe de vista. Eso me encanta. Sí, mira, optimizar nuestro tiempo es fundamental, Laura, y tenerlo todo ordenado y a la vista nos hace disfrutar de más tiempo libre para nuestros hobbies o bien para estar con nuestra familia, aparte del gran ahorro que supone tener justo aquellos productos que necesitamos, ni en mayor ni en menor medida, para evitar que queden arrinconados y caduquen. Y esto también ocurre en los cajones, Laura. Madre mía, que a veces abres los cajones de la cocina y no sabes dónde ha ido a parar el cazo, Asun, y estás ahí dos horas buscándolo. Ya ves, sí, sí. Mira, para encontrar rápidamente el cazo o la pimienta, Laura, contamos con accesorios de organización interior súper práctico, rejillas separadoras, divisores, cajoneras, que a veces llegan incluso hasta 70 centímetros, perdón, 75 centímetros de fondo que están compartimentadas para que no se mezclen los productos. Se me ocurre el accesorio de interior de cajón para el papel aluminio y el papel film, que cada uno en su compartimento cerrado con la única apertura para el cortador quedan muy protegidos de bacterias para que podamos utilizarlos para conservar o preparar nuestros alimentos de una forma óptima. La verdad es que el orden y la capacidad también es un aspecto fundamental en la cocina, Asun. Pues sí, mira, ahora hablaremos de ventilación y conservación, Laura. Cómo conservar en cestos interiores patatas, ajos, es decir, esos alimentos que necesitan estar fuera de la nevera. En The Kitchen tenemos muebles con cestos interiores para que estos alimentos reciban la ventilación suficiente para una mayor durabilidad y una óptima conservación. Sí, porque hay gente que los guarda en el frigo porque no tienen otra forma de guardarlos, esa es la verdad. Cierto, Laura. Es importante cuando compramos una cocina pensar en estas pequeñas pero grandes cosas, es decir, cómo almacenar nuestros alimentos. Hoy en día, en cuanto a conservación, los frigoríficos actuales con la función no frost en el congelador nos ayudan a un perfecto estado de los congelados. Y recalcar que la función no frost no debe estar en el frigorífico, ya que en ese caso los alimentos pierden muchas propiedades. Para ello, los fabricantes, desde hace algunos años, han modernizado esos cajones de conservación en los frigoríficos con unas alfombrías especiales para que la fruta o las verduras no estén sometidas a un exceso de humedad. Y también importante, Laura, ser coherentes en el almacenaje interior en el frigo, utilizando envases de cristal, con tapes de silicona, con colores por familias de alimentos. Y así, a un golpe de vista, sabemos que los quesos llevan tape amarillo y los embutidos rojos, por ejemplo. Y así no nos desordenan el interior. Y luego también recalcar que el cristal es un buen aliado de la salud y nos ayuda a eliminar el plástico y el porespan tan nocivo para nuestra salud. Ojalá nos concienciáramos más de ir más a la verdulería o pescadería de barrio para evitar el tan nocivo y contaminante plástico de los alimentos. Muy cierto, Asuna. Hay que cambiar un poco el chip. Pues sí. Aprovechando mejor el espacio y la organización interior, rentabilizamos más nuestra compra porque gestionamos de forma eficiente lo que almacenamos. Y no nos olvidemos de la importancia de etiquetar todo, sobre todo los alimentos del congelador. Poner el nombre del alimento y su fecha es vital. No solo para saber qué tenemos, sino también para saber cuándo consumir como fecha límite un congelado. Está claro que debemos ser ordenados, Asuna. Bueno, visitaremos The Kitchen, que es vuestra tienda de Gertrudis Gómez de Avellaneda 22 en el Actur. Y así vemos todas estas maravillas. Perfecto, estaremos encantados, Laura. Y también podéis visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, en nuestro canal de YouTube y en nuestra web www.thekitchen.es Asun, encantados de haberte tenido este ratito con nosotros. Te esperamos pronto por aquí. Un placer para mí, como siempre, compartir este ratito con todos vosotros. Seguro que vengo pronto y seguimos hablando de cocinas y de The Kitchen. Genial, Asun. Como siempre, un placer. Un placer para mí. Hasta pronto. Chao.